¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Esa cama no es tuya ¿Tú estás durmiendo? ¿Y no tienes ni ganas de ir al patio? Bueno ¿Qué haces ahí, Valentina? ¿Qué haces ahí? Director ¡Saca a Rumián de la sala de visitas! Pero se acaba de comenzar con una entrevista Perdón, perdón, perdón Me imagino por qué me llamaste tanto, de verdad ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste ser tan imbécil, Lucas? Bueno, pero Ignacio, cálmate Ya te dije que me equivoqué con Julián ¿Qué te voy a decir? Te lo advertí Te lo advertí una y mil veces Y no me escuchaste, Lucas Ahora Me vas a tener que explicar por qué lo hiciste Ya Se acabó la visita ¿Pero cómo? Si no llevamos ni siquiera un minuto aquí Bueno, órdenes de arriba Nada que hacer Vamos, Rumián El director te quiere ver ¿A mí? ¿Me toca? ¡Oh! Es que no entiendo por qué El director la mandó a llamar a ella ¿Cómo que la mandó a llamar? Sí Sí, pues ya a esta le bajó Toda la rabia de la nada O la envidia Como juraba que ella era la favorita ¡Pobre! ¡Estoy hablándolo! ¡No lo amas de verdad! Tiene que ser capaz de compartir ¿De qué te vas a hablar Cabeza pescados vos? Pero parece que no te gustó mucho eso No No me gustó nada Fíjate, muñeca Es que, no sé Pensé que Por primera vez Iba a ser importante para alguien ¿Importante? ¿Por qué importante? Que el director solo me iba a llamar a mí, no ¿Quién la autorizó? No puede entrar a este lugar Sin mi autorización Responde, Guzmán ¿Quién la dejó entrar? Trajo una orden del Ministerio Público, director Usted fue el que dijo que si eso pasaba Ingresaran de forma directa Pero no sin enterarme Eso jamás Es que asumimos que lo habían informado usted Antes que no yo Pero asumiste mal Tenías que rectificarlo conmigo antes ¡Conmigo!